¿Podemos estar hoy ante el debut más esperado del canal? Puede ser, puede ser, si no es el que más está en el top, porque hoy debuta la Batyal Hoy debuta la Mami, la bichota de España Hoy debuta un artista que para mí está en su pick Ahora mismo Batyal está en todos los sentidos, está más guapa que nunca Está haciendo mejor música que nunca Formosa, para mí es lo mejor que ha hecho hasta ahora En plan, eso no tiene sentido Por decir algo, o sea, tampoco se me echen aquí al cuello, ¿vale? Y nos trae el Aprendo Con vídeo y todo, así que vamos a darle Con letra también Joder, con la letra, ¿no? Y tal Eh, nada, vamos a darle La Aprendo, de la Batyal Antes de nada, ya saben Mis redes sociales Instagram, Twitter y TikTok, estamos activos por ahí Síganme, que es gratis Y ahora, vamos con la Batyal ¡Pimba! Bueno, a ver, subió el otro día un vídeo Adelanto, la verdad No me acuerdo de la música Del vídeo, sí Nada, cuidado Cuidado, eh Esto es un palo, eh Igual no hay reacción y solo es baile, ¿no? Plan Suave o violento Plan, violento me parece un adjetivo Violento Plan, si me lo vas a mover violento Avísame antes porque igual me desmayo Eh, me gusta Me gusta Están ahí un poco fábrica de puros, ¿no? Eh... Me gusta el A, 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 A No sé si me gusta, vamos a escucharlo otra vez Vale Igual se me hace un poco larga la parte del A, 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 A A ver, a ver Loca como Toki Serato Kicha Tiene un flow Asap Rocky Como Asap Rocky Es que está muy guapa la Bajare O sea, encima con... Con todo ahí, no sé qué lleva ahí Todos los clips Acaba... Viene de robar una papelería Jodeme más esta viajita nita que me llevo a batir Jodeme Todo flow cowboy Pero es que me renta ese flow Plan... Tengo una empresa de toros mecánicos Y va a comprar en plan... Sácame el blin blin neo Ya ves tú, una joyería que... Tú lo ves La ves por fuera Hotel Jade Jodería Se compra oro y plata Parece una joyería así tímida Y ahora le dice Sácame Sácame Que te voy a comprar hasta la tienda Está muy guapa O sea, siempre me ha parecido guapa Aunque a veces no me lo parecía O sea... Pero cuando está en su pic Es muy guapa Muy, muy guapa ¿Cómo? Vaya el no habrá sido... No serás capaz Vaya el no serás capaz, ¿no? De haber falsificado Vale, con la tontería del bioclir No he escuchado el tema, pero... Es otra la parte del... Quiere darme bing bing Quiere darme bing bing La ropa y el pelo está clean Después que se lo muevo le quito el bling bling Le gusta este culo, está duro de jean Me pide que me pegue un chin Quiere darme bing bing La ropa y el pelo está clean Después que se lo muevo le quito el bling bling Le gusta este culo, está duro de jean Me pide que me pegue un chin Yo soy, yo soy, yo soy la que mato Coro con los capos Loquita paso el rato Controla tu gato Yo soy la que mato Muy duro el tema, me gusta, me gusta, deseando explotar esto en la disco Te va a meter, te va a meter una, o sea, primito, te va a meter un guantazo a la baquial Lento No, está guapa la del, ah, 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 está guapa No me vienes así o me pongo nervioso, baquial, por favor Alba, no me pongas esos ojitos A ver Ay, me pongo nervioso Buah, continuará y todo Eso es que... Algo ha pasado La premio, o sea que... Se puede venir nueva musiquita de la... La bañal lleva tela sin sacar un trabajo de buena, será así larguete, ¿no? Qué guapo, está aquí toda la letra y parece... Ah, que está en inglés y todo Ah, por eso está... I am the one who kills chorus with the capos I spent time crazy control your cat Increíble, bañal, internationally, ¿no? Ay, no tengo la pibarra aquí No tengo la pibarra aquí, no os voy a poder notar en la pibarra Pero bueno Eh, gente La aprendo de bañal Buen tema, buen, buen tema La verdad, me ha hecho mover un poco lo que viene a ser el esqueleto, ¿no? ¿Qué le ponemos a este tema? Bueno, espero poder subirlo y que no me hagan así un puñetazo en el pecho con el copyright Y que no podáis disfrutar de este vídeo Pero, 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 le vamos a dar un... 8.70 y largo Vamos a ver si le puedo dar el 9 Si le doy el 9, o sea, ahora me la voy a escuchar otra vez Si le pongo el 9 y el certificado de temazo lo pondré por los comentarios Pero de momento es 8.70 y largo Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado esta batial Un poquito más flow de... Dembow no es, ¿no? No es dembow Es un... Una mezcla rara, ¿no? Vamos a volver a escuchar aquí un poquito A ver un cachito así, rándome en el medio Durísimo, durísimo Le vamos a dar el 9 Pum Certificado de temazo pa' ti, pa' la baquial Debut con certificado de temazo, ¿eh? No sé si es la primera vez que he pasado esto Pero la baquial se lo merece Gente, este ha sido el vídeo La aprendo Me ha gustado mucho Y deseando la segunda parte Que será la pago, ¿no? Después de la aprendo, la pago Nos dejamos ya de gilipolleces Muchas gracias por ver este vídeo Dejen sus likes, sus comentarios y sus suscripciones Y nos vemos en el próximo vídeo Ya sea de Baquial De la Zoe De mi prima Paki O de Fran Lauren, ¿vale? De lo que sea Nos vemos en el próximo vídeo Un beso, un abrazo Os camelo mucho y... Cogerlo que eso va al beso, ¿eh? Que no tengo muchos Nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo